¿Cómo llega el grupo físicamente? ¿Se sienten preparados para una pronta competición? Sí, bueno, creo que cada uno fue profesional, ahora llegamos y bueno, la verdad que todos nos sentimos muy bien por las rutinas, los ejercicios y todo lo que nos daba el preparador físico para hacer en casa, entonces no estábamos muy lejos, obviamente tenemos que ir poco a poco y ir retomando todo ese ritmo que tal vez perdimos, pero bueno, como te digo, no estamos muy lejos, gracias al trabajo que hicimos en casa, las herramientas que nos dio el profesor, el preparador físico y bueno, estamos ansiosos, la verdad, de que vuelva el torneo, pero bueno, sabientes de que eso va a suceder si seguimos las reglas y si hacemos bien las cosas que nos brindaron aquí sobre nuestra salud. ¿Qué son las indicaciones? ¿Cuál es la idea del profesor a partir de ahora? Bueno, ahorita fue ir retomando otra vez poco a poco el estado físico, el volver a tener esa sensación con la pelota, ir poco a poco, hoy no fue tanto un físico, sino fue ir poco a poco, recuperar eso, la sensibilidad con la pelota, el respirar, el trasladar, ahora que estuvimos en una distancia más lejos, ir recuperando eso, entonces esa es la idea del profesor, ir poco a poco y bueno, si ponen una fecha para que se arranque el torneo, tratar de llegar a esa fecha ya con ritmo. ¿Y por último, qué le parecen las medidas que se están tomando para volver? No, son buenas, son buenas porque, bueno, permiten a uno estar seguro, el distanciamiento también con los compañeros en el entrenamiento creo que fue muy buena, no hubo riesgo de nada, entonces creo que desde que llegamos al camerino también, el lavado de manos, el alcohol en gel que nos han brindado, en la clínica también nos han dado ahí muchas herramientas y creo que estamos siendo muy responsables, porque queremos que todo vuelva a la normalidad y bueno, ahora el entrenamiento así fue, fueron distancias largas, pelotazos largos, entonces, bueno, tratar de seguir así cumpliéndolas para que pronto acabe esto y bueno, todo vuelva a la normalidad, no solo el fútbol.